De gracia, de amor, de fidelidad y conocerte aún más a ti Jesucristo Hasta que tú seas formado en cada uno de nosotros Para así ser transformados y por último ser conformados a tu imagen Jesús Y actuar como el Cristo viviente a través de nosotros aquí en la tierra en el nombre de Jesús Y que el Cristo resucitado se manifieste a través de cada oyente y cada creyente En este tiempo en el nombre de Jesús, que sea tu gracia maravillosa la que transforme nuestros pensamientos La que moldee cada una de las formas de pensar de cada persona que nos vaya a ver en este día En el nombre de Jesús, que sea la revelación del Espíritu Santo El Espíritu de revelación y sabiduría que viene por el oír tu palabra Y que tú eres el que reparte ese Espíritu Santo cada uno en particular Que se abran esos ojos del entendimiento en el nombre de Jesús Para que ellos puedan entender cuál es tu herencia en los santos Y cuáles son las riquezas de tu gloria y de tu gracia en Cristo Jesús Señor En el nombre de Jesús declaramos en el nombre de Jesús lo que dice la primera de Corintios 2.16 Que tenemos la mente de Cristo, pensamos, hablamos, actuamos como Cristo Porque somos su cuerpo en la tierra, somos la iglesia gloriosa del Señor Manifestando al Rey de Reyes y Señor de Señores en este tiempo, en todo tiempo Gracias por traernos a la tierra a reinar en vida Señor En el nombre de Jesús recibimos la abundante gracia Y el regalo de la justicia que viene por esa obediencia tuya en la cruz Donde derramaste tu sangre por cada uno de nosotros Señor Gracias Espíritu Santo, gracias tú darnos más entendimiento aún Glorifica a Jesús en este tiempo y darnos de beber de esos ríos de agua viva Que es el conocimiento pleno de Jesucristo en nosotros La esperanza de gloria En el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Porque tú repartes, gracias porque tú nos enseñas, nos instruyes Nos guías, nos diriges Espíritu Santo Gracias por la victoria ya conquistada en la cruz Gracias, recibimos esa palabra gloriosa en esta noche en el nombre de Jesús Amén Ok, pues continuamos Espero ya nos quedan muy pocos servicios ya del tema de todo vuestro ser Se ha alargado un poquito Posiblemente ya continuemos con algunos temas o repasemos temas anteriores Que personas que nos están viendo por internet a lo mejor no han entendido un poquito Acerca de la bondad de Dios Todos los viernes posiblemente continuamos con el tema de la bondad de Dios La voluntad de Dios Vamos a recordar poquito la historia de Job Si alguien de ustedes recuerda la historia de Job Vamos a volver a recordar poquito los viernes Los domingos queremos comenzar un tema demasiado poderoso Yo le puedo llamar Que es gracia o ley ¿Cuál es el evangelio eterno? Entonces son temas tan poderosos que vamos a hablar los domingos El tema de educación financiera no se quedarán uno, dos, algo así Pero ya queremos comenzar con ese tema Que es un tema que ya estamos preparando Para que ustedes también sean edificados, bendecidos a través de ello Y puedan renovar el entendimiento a través del conocimiento perfecto De la gracia de nuestro Señor Jesucristo Cada persona que nos ve por internet le damos la más cordial bienvenida De cada uno de los países de Sudamérica, Centroamérica Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, España Y cualquier otro continente de habla hispana Donde nos vayan a ver de manera directa o diferida También le bendecimos en el nombre de Jesús Y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial Cada persona que nos ve de la República Mexicana También cada estado, cada ciudad, cada pueblo Le damos la más cordial bienvenida en este día En el nombre de Jesús Ok, pues vamos a la primera carta a Tesalonicenses 5.23 Dice así la palabra Y todo vuestro ser En el nombre de Jesús Y todo vuestro ser Espíritu al mi cuerpo, dice el apóstol Pablo Sean guardados irreprensibles Para o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Y el Dios de paso santifique por completo Ok Vimos un poquito acerca de La santidad Y La santificación Ok Hay un texto, una frase que dice regularmente El pueblo cristiano que dice Sin santidad Nadie verá al Señor Lo que pasa es que la santidad La relacionan comportarse bien Pero literalmente la santidad lo que significa Es ser apartados para Dios Ser apartados con un propósito Y ser apartados para Cristo Eso significa La palabra Ser santos Sin santidad nadie verá al Señor Realmente Él ya no santificó Si sabe usted Pero a nosotros Al escuchar el Evangelio Acerca a nuestro Señor Jesucristo No pacto Nosotros lo único que hacemos Es pasar por el proceso De santificación Es muy diferente Santidad a santificación Santidad fue algo Que ya se nos proveyó Ya somos santos Por la sangre de Jesucristo Si sabe que somos santos O no Ya somos santos Por la sangre De nuestro Señor Jesucristo Que derramó En la cruz Del Calvario Entonces Si Él ya nos Ya somos santos Porque su palabra dice Que somos santos Entonces Significa Que nosotros Ahora tenemos que Crecer en el conocimiento De la gracia Del Evangelio Si crecemos En el conocimiento De la gracia Y de nuestro Señor Jesucristo Entonces Estamos entrando En el proceso De santificación Es decir Mostrar O evidenciar Lo que ya se nos dio En la cruz Se nos dio La santidad En la cruz Y nosotros Evidenciamos La santificación Es decir El ser apartados Para Cristo Lo Lo podemos expresar Ahora Como un proceso Vaya El proceso De santificación Es un proceso Que nos va a llevar A lo mejor En unos poco tiempo Otros mucho tiempo Que significa El proceso De santificación Significa que Si somos apartados Para Cristo Entonces nosotros Nos tenemos que Enfocar en las Cosas del reino Si nos enfocamos En las cosas Del reino Entonces Estamos mostrando Alante del mundo Espiritual Que ya somos santos Y ese es el proceso De santificación Poder realmente Mostrar que somos Apartados Para el Señor En muchas áreas En muchos sentidos En muchas áreas De nuestra vida No necesariamente Todo tiene que ser El venir a congregarse No necesariamente Todo tiene que ser Este Vaya a tener Que salir A predicar El evangelio Porque el evangelio Lo podemos predicar No cuando necesariamente Vamos a un hospital O en la calle Sino que lo podemos Predicar en el trabajo En la empresa En el supermercado En cualquier lugar Donde andemos Podemos expresar El Cristo Que habita en nosotros Y eso realmente Se trata El evangelio De Cristo Dar las buenas Noticias Las buenas Nuevas De que viene Un salvador A rescatarlos Y donde veamos Un necesitado Poder nosotros Suministrar el poder Del Espíritu Santo Para que sea libre De esa enfermedad Y a su vez Sea libre también De las tinieblas Entonces Podemos expresar A Cristo En cualquier lugar En cualquier área Donde estemos No todo se remonta A estar reunidos En una congregación Entonces el proceso De santificación Es un proceso Que literalmente Nosotros mostramos Nos santificamos A través de que cree Dice Vamos al libro De Juan Por favor El libro De Juan Capítulo Diecisiete Juan Capítulo Diecisiete Si bien es cierto Somos santos Por naturaleza Porque tenemos O participamos De la naturaleza Divina En el espíritu Humano Por eso El ser humano Está compuesto De tres partes Espíritu Alma y cuerpo El espíritu Es el que ya es santo La santificación Es el proceso Que vamos a llevar En el alma En el alma Que regularmente Está contemplado Por los pensamientos La voluntad La conciencia El temperamento El carácter Es parte Inclusive Del alma No renovada Entonces Es el alma Si tiene que pasar Por un proceso De santificación Para literalmente Expresar Que somos Apartados Para Dios En este tiempo Que estamos Durante la tierra Que son Literalmente Son muy pocos Años En la tierra Los que vamos A vivir A comparación De la vida eterna Que tenemos En Cristo Jesús Si usted vive 120 años Como está el cuerpo A los 120 años Póngale Que esté sano Y que puede llegar A los 120 años Pero regularmente De ahí Después de los 120 años Le quedarían Ya muy pocos Entonces Póngale 130 años Pero sabe Que esos 120 130 años Son muy poquitos A comparación De la eternidad Que tenemos Con él Es muy poquito Entonces Por eso digo Que la vida Es corta Aquí en el sentido De que 120 130 años Son muy poquitos Entonces Tenemos que Aprovecharlos Y tomar El proceso De santificación Que es a través Del conocimiento O de la palabra De Dios Y del conocimiento De Cristo Ok Entonces En Juan capítulo 17 Si usted verifica Va a encontrar Que la santificación Se da a través De su palabra Juan capítulo 17 Versículo 17 Dijo el Señor Jesucristo Santificalos En tu verdad Tu palabra Es Verdad Ya somos santos Por la sangre Del cordero En el ámbito Espiritual Somos espíritus Tenemos un alma Y habitamos Dentro de un cuerpo El alma Y el cuerpo Necesitan Pasar por un proceso De santificación Pero lo único Que va a poder Realmente ayudarnos A mostrar Que somos apartados Para Cristo Es La El conocimiento Pleno De la palabra De Dios Santificalos En tu palabra Es decir El proceso De santificación Lo vamos a lograr A través del conocimiento Pleno Y la revelación Del Cristo Que murió En la cruz Y el Cristo Que resucitó Y habita En nosotros Ok Entonces a través De la palabra Dios lo vamos a lograr Si Entonces mire Si lo vamos a lograr A través de la palabra Y del conocimiento Y del conocimiento ¿Cuál conocimiento Es el que necesita usted? Porque muchos dicen Toda la palabra Toda la palabra Es inspirada por Dios Y podemos decir Sí Y podemos decir Sí Y no Porque si decimos Que O sea La palabra Que salió De la boca De Dios Toda fue inspirada Por Dios Lo que no fue Inspirado por Dios No es todo Lo que viene En la Biblia No todo Lo que viene En la Biblia Fue inspirado Por Dios O fue de inspiración Divina ¿Por qué? Porque en la Biblia Habló Job Diciendo Jehová Jehová dio Y Jehová quitó Se el nombre De Jehová Bendito O sea Dios da la vida Y Dios la quita Será una verdad Es una verdad A medias No es una verdad Completa ¿Por qué? Porque si es cierto Que Dios da la vida Pero Dios no quita La vida De los seres humanos Entonces Eso está registrado En Job Capítulo 1 Versículo 21 23 Por ahí Sin embargo Lo dijo un nombre Pero la pregunta sería ¿Fue inspirado por Dios Para decir que Él da la vida Y la quita? Ese es el problema Que en el nuevo pacto En Juan 8 Jesucristo dijo Mi Padre es el que da vida Vida a los muertos Levanta y les da vida A los muertos No dice que quita la vida Y Jesucristo dijo En Juan 8 44 El ladrón Hablando de ladrón Hablando de Satanás Que él ha sido homicida Desde el principio ¿Si sabe que eso dijo? Lea Juan 8 44 Vosotros Soy de vuestro padre El diablo El hijo de los fariseos Que querían matarlo Que querían destruirlo Vosotros Soy de vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Quieren nacer Él ha sido Homicida Vuestro padre El diablo Ha sido homicida ¿Desde cuándo? Ya lo tenemos Juan 8 44 Repítalo ¿Desde cuándo Ha sido homicida? Desde el principio De la creación ¿Cuál? Está hablando El principio De los tiempos Por obviedad Él ha sido homicida Desde el principio De los tiempos Ok Si ese personaje Se conoce Como homicida Significa que Ha destruido Desde el principio De la creación La muerte De Caín Por quien De Abel Por quien fue Influenciada Quien puso La idea En Caín La naturaleza De pecado Primero Y segundo Influenciado Por alguien Que tomó Autoridad Poder Y señorío Sobre la tierra Cuando la tierra Cayó en maldición Génesis 3 Capítulo Capítulo 3 Versículo Del 15 Al 17 Ok La tierra Entró En maldición Por causa De Adán Y por obviedad Satanás Comenzó A operar En la tierra Como El dios De este siglo Autoridad Y título Que se le había dado A Adán Porque Dios Le dijo En Génesis 1 26 Que le dijo Dios Adán Que le dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Con forma A nuestra semejanza Y el hombre Señoré Sea el rey Sobre la tierra El que domine Sin embargo Ese reinado Lo perdió Y Hebreos 2 14 Dice que Reino Desde Adán Hasta Moisés Lo que reinó Fue la muerte No fue Dios Fue la muerte A través de Un Personaje Llamado Satanás Muy bien Entonces En esa introducción Podemos decir Que necesitamos Ahora nosotros Para poder Controlar Y santificar Las dos terceras Partes Que es el alma Y el cuerpo Para poder Apartarlas Para el Señor Y digo Cuando digo Apartar No significa Que se la lleve Predicando las 24 horas Al día Y que ni siquiera Duerma No estamos hablando No estamos hablando de eso Estamos hablando De que A pesar de que Usted lleva una vida Normal A pesar que Duerme sus 8 horas A pesar de que Se levanta a trabajar Pero usted es luz En el mundo Donde quiera que usted está Es luz Porque en la primera Porque en la primera oportunidad Usted habla Del dador de vida Que es Jesucristo El que le dio vida No se trata De ser unos religiosones Y llevándonos Todos los días Ahí como que Orando las 24 horas No es así Pero si debemos De expresar El Cristo Que habita en nosotros Ok Pero no estoy diciendo Que tampoco Deje de orar No deje de comunicarse Con su Padre Entonces Santificalos En tu verdad Porque tu palabra Es verdad Entonces el proceso Santificación Para poder santificar O pasar por ese Proceso de santificación Las dos terceras partes Que es el alma Y el cuerpo Necesitamos el conocimiento Pleno De la maravillosa gracia Y ahorita lo voy a llevar Para allá Mire Necesitamos ese conocimiento Vamos a ver En la segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 y 2 Segunda de Pedro Capítulo 1 Ya Versículos 1 y 2 Dice Simón Pedro Siervo y apóstol De Jesucristo Los que habéis alcanzado Por la justicia De nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Una fe igualmente Preciosa que la nuestra Y dice Gracia y paz O sean multiplicadas Que significa gracia Gracias el favor Inmerecido de Dios Lo que no merecíamos Si se nos proveyó En la cruz Eso es gracia Si sabe que eso es gracia Gracias recibir Lo que no merecemos No merecíamos Por nuestras obras Salvación eterna No merecíamos No merecíamos Por nuestras obras Ser sanos De nuestras enfermedades Incurables No merecíamos Por nuestras obras El perdón de pecados Por portarnos bien No lo merecíamos No merecíamos Que el pecado Fuera quitado O la naturaleza Pecado En nuestro espíritu No lo merecíamos Se nos proveyó Por gracia Gracia significa favor Y favor significa Algo Un regalo Que recibimos Pero que aunque no Lo merezcamos Él no los proveyó En la cruz del calvario No los dio Ok Entonces Ese regalo Inmerecido Y la paz Que significa Que Dios ya no está Airado O enojado Con usted Gracia y paz O sean multiplicadas Como usted puede Vivir tranquilo Porque la gracia Nos da la seguridad De que Por las heridas De Jesucristo Fuimos sanados Y a él se le cargó Nuestras enfermedades En el consumado En la cruz del calvario Consumado es Dijo Y cuando dijo Consumado es Por esas heridas Nosotros fuimos sanos Si Entonces Esa gracia Maravillosa Que fue proveída En la cruz Yo conozco La gracia El La gracia Y la paz Me van a ser multiplicadas Me van a ser manifestadas Siempre y cuando Yo crezca En el conocimiento Dice Gracias y paz O sea multiplicadas En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo No en el conocimiento De la ley de Moisés No en el conocimiento De cuantos mandamientos Tengo que cumplir No La gracia El favor de Dios Se va a manifestar En su vida Al pobre En el pobre Se va a manifestar Que Cristo A él se le cargó En la cruz del calvario La pobreza La maldición de pobreza Para que el pobre Ahora sea rico Y la única manera En que se va a manifestar Esa gracia Para que sea El pobre sea rico Es a través Del conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Nada más Pero si a usted Se le incluye Algo adicional Como una obra Que usted tiene que hacer Como un sacrificio Que usted tiene Cuanta gente No hace sacrificios Ahorita En el cristianismo Tienen que ayunar Para obtener La sanidad De parte de Dios Así sabe usted Hay personas Que ayunan Y creen que a través Del ayuno Van a ser sanos Cuando ya fueron sanos Por nuestro Señor Jesucristo Hace dos mil años Que incongruencia No Quieren ganarse El favor de Dios Quieren ganarse La sanidad de Dios Cuando ya se las dio Él por gracia Es decir Fue un regalo A cuantos De ustedes Le han regalado algo Que ha llegado Un familiar El esposo O la esposa A cuantos Les han regalado algo Un perfume Algo Algo bueno No una plancha No una lavadora No una cazuela No como aquel Que dice Vieja te traje harina Y aceite Para que me hagas Unos panqueques No No ese tipo De regalos Un regalo Es algo Que Se lo dan a usted Y usted no tiene Que pagar por ellos Esa día Si eso es un regalo No Cuando alguien Le ha regalado algo Y usted le dice A ver cuánto te de Cuando su esposo Le regale El perfume caro O le regale Algo bueno Un vestido A ver viejo Cuánto te debo Verdad que nunca le dice ¿Por qué no le dice? Porque fue un regalo No tuvo Usted que hacer nada Sino que al esposo Se le ocurrió Porque es tan bueno El esposo Y la ama tanto Se le ocurrió Que cree Pues comprarle Un buen regalo Darle un buen viaje Algo así Llevarlo al mejor Restaurante de comida Este ¿Cuál le gusta? ¿Japonesa? ¿China? ¿De marisco? No sé Cuando el esposo Le regala En su cumpleaños ¿Usted cree que Eso usted Tuvo que hacer algo Para amedecerlo? A lo mejor no No tuvo que hacer nada Fue un regalo No tiene que pagar Por ese regalo Para que me entienda No tiene que pagarlo Se lo regalaron Entonces así es la gracia La sanidad Se le regaló En la cruz Porque el llevó Y cargó En nuestras enfermedades Como parte De la maldición Que le cayó A Jesucristo Entonces Si el le regaló La sanidad ¿Cómo es que El ser humano Más algunos creyentes En Jesús O algunas religiones ¿Cómo es posible Que se quieran andar Ayunando Para merecer Para merecer Ser sanos Cuando el se los regaló ¿Qué tenemos que hacer Con los regalos De Dios? Nada más Abrir las manos Y recibirlos ¿Me entienden? El problema Es que muchos No aceptan la gracia Porque están acostumbrados A querer pagar Cuando se les regala algo ¿Si sabía? Cuando alguien Le regala algo Ay Dios mío ¿Con qué le pagaré? Lo invitaría a comer A la persona Que me regaló eso Y luego Están acostumbrados A pagar Pero no están acostumbrados A recibir Por gracia Cuando alguien Le invita a comer Luego la otra persona Lo vuelve a invitar a comer Para pagar ¿Qué cree? La invitación ¿Qué le hizo? Sabe que eso está muy mal Porque desde ahí Se basa el principio De la gracia De que tenemos Que recibir Y no tenemos Que pagar algo Que ya se nos dio Aunque invite Esa persona Pero no le invite Para pagar Invítelo Porque le nace Ya Entonces Gracia y paso Sean multiplicadas En el conocimiento De Dios Y de nuestro Señor Jesucristo Gracia y paso Sean multiplicadas Es decir Lo único Que le va a traer A manifestación Lo que ya se pagó En la cruz Desde el perdón De pecados Desde la sanidad De su cuerpo Desde la bendición Financiera Todo eso Ya se pagó Ya se le dio Y ya se presentó La sangre En el lugar santo Para que toda bendición En los lugares celestiales Ya Ahora sea una realidad En Cristo Jesús Porque fue depositada En cada creyente Por Cristo Que habita en usted Entonces Ahora usted crece En el conocimiento Para renovar El entendimiento De que todas las cosas Que le fueron dadas Tenga que recibirlas Por gracia Y no tenga Que sacrificarse Para pagar Por algo Que ya se le dio Muchos sabían Que están pobres Y están enfermos Por eso Porque creen Señor Es que ya hay un Siete días Y no puedo sanar O mi hijo O muchas Muchas madres Cristianas Muchas madres Cristianas Este Ayunan Días Para que sus hijos Sanen de enfermedades Sin curales Para que Dios Los oiga Póngase a pensar Que Dios Tan lejano Tienen ellos Entonces Como ya no fueron Suficientes siete días Que creen Señor Cuánto más Tengo que ayunar Para que tú Escuches mi oración Si no lo ha escuchado Eso Bueno vaya Cualquier otra Iglesia cristiana Y lo va a escuchar Es muy común Eso Señores Que ya llevan Van catorce días Y por qué Mi hijo no sana Y luego llegan Al grado De reclamarle a Dios Porque su hijo no sana Cuando no entienden Que no tienen Que ayunar Ni sacrificarse Solamente es por Fe recibir El regalo De la sanidad Porque hay alguien Que ya se sacrificó Y pagó por ello No tenemos Que pagar Nosotros Entendemos esa parte Esto va a traer A manifestación La santificación En la mente En el alma Y en el cuerpo De cada creyente Porque ahora Servimos a Dios Con un propósito Y nuestro cuerpo Que es templo El Espíritu Santo Está aquí en la tierra El Espíritu Santo A través de nosotros Si sabe que el mundo Espiritual se mueve A través de los creyentes Aquí en la tierra Igual Satanás Es muy difícil Que venga a operar Aquí en la tierra O a meterse Un espíritu Dentro de alguien De una persona Si esa persona No le permitió Que el espíritu Satánico El demonio Como usted le llame Si usted Le ha tocado ver Personas No sé si a alguien Le ha tocado ver Personas Endemoniadas Por ahí Bueno Esas personas Tuvieron que darle Un permiso Para que Ese El mundo De las tiñuelas Entrara Ok Asimismo Nosotros Necesitamos Darle permiso A Cristo Para que opere A través de nosotros Dios El Espíritu Santo Cristo No pueden operar Aquí en la tierra Si no es a través De su cuerpo Que es la iglesia Y nosotros Somos esas personas Encargados De poder expresar Manifestar Predicar Para que Cristo Venga a esta humanidad Y Él sea El todo En todos Para que Cristo Sea Y venga a habitar En el corazón De cada Ser humano Aquí en la tierra Sin Cristo El ser humano Literalmente Está en tinieblas Y perdido Ok Entonces Según de Pedro 1.3 Como todas las cosas Dice Que pertenecen A la vida La piedad Nos han sido Dadas Por su divino Poder Y A través O mediante El conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Es decir El conocimiento Por eso El proceso De santificación De usted El alma Y el cuerpo Es a través Del conocimiento Pleno De Jesucristo De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Si no Conocemos Lo que Jesucristo Hizo por nosotros En la cruz Si no conocemos El propósito eterno Del Padre Que Cristo Ya según Dios Fue inmolado Desde el principio De la creación Si sabía Por eso había sanidad En el antiguo Testamento Por eso Un hombre llamado Naaman Sanó de enfermedad Incurable En el antiguo Testamento Por eso Bajo la época Del Señor Jesús Cuando anduvo Solo a tierra Muchos sanaban Aunque Cristo Todavía no había Ido a la cruz Donde se le cargó La enfermedad No había ido A la cruz Y muchos eran sanados ¿Por qué cree? Porque para Dios Era una obra Consumada Desde el principio De los tiempos Antes del principio De los tiempos Cristo ya fue Crucificado Y sacrificado Es decir Para que Dios Manifestara Para que se manifestara Cristo Hace dos mil Veintidós años Primeramente Es porque ya Para el Padre Había sido Consumada Ya había sido Terminada Esa obra Dios Dios no envía A manifestación Nada en la tierra Si no lo concluyó Ya en el mundo Espiritual Si sabía Entonces Si nosotros Crecemos en el Conocimiento De Él Créalo Créalo Que entonces Vamos a poder Pasar Por ese proceso De santificación Y vamos A poder Operar En la santidad Que ya se nos Proveyó Por gracia Si no Difícilmente Vamos a poder Operar Entonces Mire La Biblia Dice que Tenemos Dos O teníamos En Adán Dos cuerpos En el Postre Adán Tenemos solamente El cuerpo Natural De carne Y hueso Pero Está la garantía Y la promesa Que es una Promesa En futuro Que nuestro Cuerpo Se ha Transformado En un Cuerpo Mortal Dijo El apóstol Pablo En la Primera Carta De los Corintios Capítulo 15 Ok Sin embargo La vieja Naturaleza Con la que operamos Antes de tener a Cristo En su corazón Esa vieja naturaleza Ya no existe En cada uno De nosotros Ya no somos El viejo hombre O no somos El viejo hombre Renovado Para que se me entienda No somos El nuevo El viejo hombre Perdón Transformado Sino 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 Literalmente Fuimos Hechos Nuevas Criaturas Nueva Creación Antes de Cristo Antes de conocer Usted a Cristo Era otra Criatura Otra Creación Ahora Después Que usted Creió en Jesucristo Y nació De nuevo Le fue Depositada La naturaleza De Dios En su Espíritu Y ahora Usted Que cree Es una Nueva Creación Pero fue La creación Que Dios Había Predestinado Desde el Principio De los Tiempos Y vamos A Romanos Capítulo 8 Por favor Romanos Capítulo 8 Ya estaba Usted Predestinado Para hacer Eso Conforme A la Imagen Del Hijo Si Sabía Adán No era A la Imagen Del Hijo Ahora La Pregunta Es Bueno Es una Pregunta Que yo Le hice Al Señor Si El Propósito Eterno El Evangelio Eterno El Cordero Eterno El Propósito Eterno El Padre Era Que Jesucristo Ya había Sido Inmolado Desde el Principio De la Creación Según Dios Porque Dios Vive En un Eterno Presente Lo que Usted Va a Pasar En el Futuro Dios Ya lo Vivió Él Vive Siempre En un Eterno Presente Ok Ahora La Pregunta Para Dios Era Entonces Para Qué Trajiste La Generación De Adán Para Qué Trajiste La Generación De Adán O El El Primer Adán Si Adán Sabías Tú Que Te Iba A Fallar Para Qué Creó Adán Y No De Una vez Depositó A Cristo Porque En la Nueva Creción Que Somos Nosotros Ya Fue Depositado Cristo En Nosotros Si Sabía O No Lea Primera Carta Los Corintios 6 17 El Que Se Une Al Señor Se Hace Un Espíritu Con Al Cristo Y Nosotros Somos Uno Estamos Unidos A Jesús Jesús Está En El Espíritu Humano Ya Ahora La Pregunta Por Qué No Estaba En El Espíritu De Adán Porque Dios Creó La Generación De Adán Si El Propósito Y El Evangelio Eterno Y El Cordero Eterno Era Que Cristo Ya Había Se Inmolado Desde El Principio De La Creación Eso Dice Pedro Un Cordero Inmolado Perdón Creo Que Apocalipsis Lo Dice Inmolado O Sacrificado Del Principio Vamos Apocalipsis Entonces Para Que Lo Entendamos Ya Si Vamos Apocalipsis Vamos A Entender Que Cristo Ya Era El Cordero Desde El Principio De La Creación Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 8 Hablando De La Bestia Habla De Una Bestia De Las Dos Bestias Pero Hablando En Ese Contexto Y La Adoraron Todos Los Moradores De La Tierra A Esas Bestias Cuyos Nombres No Estaban Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Cuyos Nombres No Estaban Inscritos En El Libro De La Vida Del Cordero Significa Que Hay Un Libro De La Vida Ya Hay Un Libro De La Vida Del Cordero Pero Cual Cordero El Que Fue Inmolado O Sacrificado Que Principio Del Mundo Desde Entonces Para Dios El Cordero Inmolado Es decir Su Hijo El Cristo Eterno Ya Había Sido Sacrificado En Lo Que A Dios Respect Lo Que Quiere Así Que El Propósito Eterno De Dios Era Que Cristo Viniera Habitar En Cada Creyente Por Eso Murió En La Cruz Para Pagar El Precio Para Sacrificarse Y Vino A Manifestarse Por Decirlo Así Cuatro Mil Años Después Vino A Manifestarse Literalmente El Hijo De Dios Encarnado En Cristo Vino Encarnarse En Jesús Para Morir En La Cruz Y Pagar Pagar Precio Derramando Su Sangre Y Quitar El Pecado De La Humanidad Para Él Venir A Ser Impartido En La Humanidad Es decir Habitar En Cada Creyente Eso Ya Estaba Como Un Propósito Un Proyecto Eterno Un Cordero Eterno Inmolado Desde El Principio La Fundación Del Mundo Entendemos Esa Parte Entonces Si Él Era Un Cordero Inmolado Desde El Principio La Fundación Del Mundo Entonces En Romanos Capítulo 8 Cual Era La Función Cual Era El Propósito Eterno Del Padre Romanos 8 29 Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Desde Cuando Lo Conoció Dios A Usted Será Acaso Desde Que Nació Desde El Vientro De Su Mamá Fue Desde Antes Por Eso Dice Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Predestinar Que Significa Predestino Que Significa Algo Que Ya Estaba Estipulado De Parte De Nuestro Padre Celestial Como Un Destino Eterno Para La Humanidad Eso Significa Predestinado Significa Que Ya Estaba El Proyecto Y El Plan De Dios Para Que Usted Estuviera En Cristo Jesús Entendemos Esa Parte Entonces A Los Que Antes Conoció También Los Predestino Para Que Fuesen Hechos Conforme A La Imagen De Quien Ahora Ustedes A La Imagen De Cristo Porque El Cristo Eterno Ahora Vino Habitar En Su Corazón En Su Espíritu Y Se Unió A Su Espíritu Pero La Pregunta Es Por Qué Creó La Generación De Adán No Si El Cordero Había Simulado Del Principio Y Desde Antes De La Fundación Del Mundo Se Prestinó Para Que Usted Fuese Hecho Conforme En La Imagen De Jesucristo O Del Cristo Viviente Cuál Cuál Sería La Pregunta Para Dios Entonces Por Que De Un Principio No Trajiste A Cristo Y Lo Depositaste En Espíritu Humano Para Que Los Seres Humanos Independientemente Si Pecaban No Iban A Morir Eternamente No Creo Que Sería Muy Buena Pregunta Para Nuestro Dios Cuál Cree Que Es La Respuesta Cristo Estaba Fuera Del Creyente No Estaba Unido En Adán En La Generación De Adán No Estaba Unido A Ni A Eva No Estaba Unido A Ellos No Estaba Habitando En El Espíritu Humano Estaba Fuera De Por Eso Ellos Tenían Ahora Cuál Es La Respuesta A Todo Esto Que Cree Que 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 Pide Dios En El Ser Humano Que Fue Lo Que Le Dio Dios Ser Humano Libre Albedrío Porque Dios No Quiere Robots Que Lo Amen Dios No Quiere Que Usted Le Ame Como Un Robot Dios Quiere Que Usted Elija Decida Tome La Decisión De Amarlo A Él Por El Libre Albedrío Que Usted Puede Ejercer Para Amarlo A Él Ok Entonces Crea La Primer Generación De Adán Ok Pero Usted Ya No Es Parte De Esa Generación De Esa Creación En Adán La Crea Esa Generación En Adán Con Que Finalidad Con La Finalidad De Que El Hombre En Su Libre Albedrío Eligiera Porque Cree Por El Árbol De La Vida Que Es Cristo Jesús Y Porque El Hombre Tiene Libre El Bedrío Para Elegir Amar A Dios O No Amar A Dios Seguir A Dios O No Seguir A Dios Seguir A Cristo No Seguir A Cristo Creer En Cristo No Creer En Cristo Desde El Principio La Creación Por Que El Que Que Fue Lo Que El Hombre Por El Árbol Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Y No Eligió El Árbol De La Vida Y Por Eso Tuvo Que Hacer Esa Creación Para Que El Ser Humano Ejercera Libre El Bedrío De Amarlo De Creerle Y De Seguirlo Si Dios No Hace La Generación En Adán Póngase A Pensar Que Cristo Viniera A Ser Impartido O Habitar En Cada Creyente A La Fuerza Usted Cree Que Iba A Ser Natural O Normal Imagínese Que Cristo No Voy A Ir Y Voy A Romper El Corazón De Esa Persona Y Me Metere Ahí Como Parte Del Calvinismo Cree Cree Que Dios Va A Venir A Fuerza En La Gente Que No Quiere Nada Con Él O Los Que Rechazan A Cristo Jesús O Los Ateos ¿Usted Cree Que Dios Va A Venir A 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 Dios No Es Un Dios Arbitrario Que Toma La Decisión De Si Tengo Que Habitar En El Corazón De Filigonio Que Es Un Ateo No Lo Va A A Dios Porque Nos Da Libra El Medrío Para Que Nos Elijamos En El Primera Dan Dios Decidió Que El Hombre Decidiera Por El Árbol De La Vida Y Decidió Por El Árbol Del Viene Del Mal Entonces El Propósito Eterno Era Que Cristo Se Manifestara Ahora En Ese Tiempo Para Los Que Estamos En Cristo Jesús Podamos Elegir Primeramente Por El Creer En Él Si Creemos En Él Que Cree Entonces Cristo Jesús Viene Es Impartido Y Habita En El Corazón De Cada Creyente Por Eso Es El Propósito Eterno Del Padre Que Cristo En Lo La Creación Y Para Él Es Como Si Cristo Ya Hubiera Sido Sacrificado Y Para Él Es Como Si Estuviera Todo Consumado Independientemente Que Se Manifestó Cuatro Mil Años Después Por Eso Es Que En El Antiguo Testamento Usted Encuentra El Favor De Dios Vea La Historia De Abraham Vea La Historia De Jacob Vea La Historia De Este Isaac Vea La Historia De Ellos Vea La Historia Noé Vea La Historia De Todos Esos Personajes Se Dar Cuenta Que Había Una Manifestación De La Misericordia De Dios A Causa Del Propósito Eterno Y Del Proyecto Eterno Ok Entonces Si usted Puede Entender Todo Eso Entonces Romanos 8 29 Porque A Los Que Antes Conoció También Los Prestinó Para Que Fuesen Hechos Conforme A La Imagen De Su Hijo Para Que Él Se Primogénito De Entre Muchos Hermanos Y A Los Que Predestinó Dice El 30 A Esos También Llamó Y A Los Que Llamó A Esos También Justificó A Esos También Glorificó Esto Trae Un Entendimiento Completo Y Perfecto De Que Si bien Es Cierto Jesucristo No Va A Venir Imponerse A Querer Que La Persona Lo Quiera No Va No Venir A Forzar A Los Seres Humanos A Que Lo Amen Sino Que Él Va Él Viene Solamente A Los Seres Humanos Que Lo Andan Buscando Y Que Deciden En Cierta Manera Encontrar La Verdad Que Es Cristo Por Eso dice Su Palabra Santificalos En Tu Palabra Porque Tu Palabra Verdad Usted Ya Fue Santificado Apartado Predestinado No Desde Hace Dos Mil Años No Desde Que Nació En El Vientre Su Mamá Sino Ya Lo Conocía Desde Antes Desde El Principio De La Fundación Del Mundo Póngase A Pensar Si No Es Un Gran Privilegio Por Lo Cuál Tenemos Que Servir A Cristo En La Tierra Es Un Gran Privilegio Ok Regresando El Mimo Apóstol Pablo Dice Que Tenía Todo Por Basura Por El Conocimiento Pleno De Esto Mi Hermano Pablo Dice Si Podemos Ir Por Favor A Filipenses Vean La Expresión Del Apóstol Pablo Filipenses Capítulo 3 Todo Esto Trajo A Pablo Se Santificara Es decir Se Apartara Para El Evangelio No Importándole La Persecución No Importándole El Hambre No Importándole Las Piedras No Importándole Los Azotes No Importándole Todo El Daño Que Hacían A Su Físico A No Le Importaba Nada De Eso Porque Porque Entendía En La Excelencia Del Conocimiento Que Es Cristo En Nosotros La Esperanza De Gloria Mire Vea Filipenses Capítulo 3 Quien Era El Apóstol Pablo Dice En El Versículo 5 Yo Hablando De El Dice Circuncidado El Octavo Día Del Linaje De Israel De La Tribu De Benjamín Hebreo De Hebreos En Cuanto A La Ley Que Dice Pablo Fariseo Sabía Que Era Un Nombre Muy Prominente En El Conocimiento Y En El Estudio De La Torá Y De Los Profetas Era Un Nombre Erudito Sin Embargo Había Algo Que Le Hacía Falta A A A Cristo Habitando En El Casi Nada No Era Todo No Era Algo Era Todo Le Hacía Falta Todo Por Eso Dice Versículo 6 En cuanto A celo Era Perseguidor De La Iglesia En Cuanto A La Justicia Que Es Por La Ley Irreprensible Si Si Basado En La Ley Era Un Hombre Irreprensible Significa Que Se Apegaba Lo Más Que Podía Cumplir Que Cree La Ley De Moisés Versículo 7 Pero Cuantas Cosas Eran Para Mi Ganancia Dice Pablo Lo Estimado Como Pérdida Porque Por Amor De Cristo Ese Hombre Desecho Todo Lo Que Era Y Todo El Conocimiento Que Tenía Cuando Era Muerto Espiritual Que Vivió Bajo La Ley Como Fariseo Lo Desecho Toda Su Vida Pasada Y Ahora Tenía Una Nueva Vida En Cristo Por La Dice Lo Estimado Como Pérdida Por Amor De Cristo Y Más Adelante Dice Ciertamente Dice Lo Pérdida Que Cosas Tenía Pablo Primer Lugar Que Era Lo Que Tenía Pablo Un Renombre Dentro Del Poblo De Israel Era Un Hombre Renombre No Era Cualquier Persona Se Le Conocía Como Un Erudito Estudiado Bajo Los Pies De Gamaliel Que Era Uno De Grandes Hombres Eruditos De La Ley Maestros De La Ley Era Un Hombre Prominiente Económicamente Hablando Era Una Persona Con Influencias Cuántas Personas En la Actualidad No Dejan Sus Influencias Es Que Es Mi Amigo El Diputado Y Pues Como El Diputado No Me Tiene Que Escuchar Hablar De Cristo Como Si Es Mi Amigo El Diputado Me Lo Voy A Perder Si Yo Le Hablo De Cristo Será Acierto Eso Pablo No Estimó Como Una Pérdida Todas Las Influencias Que Tenía Dentro Del Fariseísmo Una Persona Con Gran Influencia Inclusive Influencia Política Mi Hermano No Era Cualquier Persona El Apóstol Pablo O Saulo De Tarso Por Eso Dicen El Versículo 8 Filipenses 3 8 Ciertamente Un Estimo Todas Las Cosas Como Pérdida Por La Excelencia Del Conocimiento De Cristo Jesús Cual Era La Excelencia Del Conocimiento Cristo Jesús No Nada Más Era Entender Que Jesús De Nazaret Murió En La Cruz del Calvario Sino El Cristo Que Estuvo En Jesús Muriendo En La Cruz del Calvario Es el Cristo Que Resucitó Y Que Ahora Vino A Morar En El Apóstol Pablo Ahora Vino Habitar En Él Esa 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 Creación Donde El Cristo Viviente Vino Habitar Dentro De Nosotros Vino A Ser Impartido Por Eso Somos Apartados Para Él Somos Santos Ahora El Problema Nosotros Vamos A Expresar La Santidad Que Se Nos Dio Que De Que Manera Podemos Expresar Esa Santidad Que Ya Tenemos Y Que Se Nos Fue Dado Por Gracia Solamente Con El Conocimiento Pleno Del Cristo Que Murió En La Cruz Y Del Cristo Resucitado Que Ahora Habita A Través De Nosotros Si Nosotros Entendemos Que Cristo Lo Que Quiere Y Lo Que Más Anhela Es Por Él Que Nosotros Lo Expresamos O Él Expresarse A Través De Nosotros Que Es La Palabra Correcta Pero Si Nosotros Le Impedimos ¿Por Qué Le Impedimos? Porque No Pasamos El Proceso Santificación Que Es El Conocimiento Pleno De La Gracia Nuestro Señor Jesucristo Si Crecemos En Ese Conocimiento Créalo Que Vamos A Ser Personas Apartadas Para Él Todo Lo Además Sería Pérdida De Tiempo Si No Es Si No Permitimos Que Cristo Se Expres A A A De Nosotros Acuérdese No Va a Vivir Toda Una Vida Sobre La Tierra Aproveche El Tiempo La Otra Vez Yo Le Dije Yo Me Acuerdo Cuando Tenía 15 Años Y Para Ahorita Hace 15 Años Así Yo Me Acuerdo Cuando Estaba Estudiando En La Preparatoria Yo Recuerdo La Profesional Yo Recuerdo Cuando Empecé A Trabajar En Una Empresa Yo Recuerdo Cinco Años Que Duré Trabajando En Una Empresa Aquí En Jalisco Y Uno Y Medio En Otra Y Cinco Años Se Me Fueron Volando Imagínense Si No Pasamos Por Este Proceso De Santificación Que Es El Conocimiento Para Que La Gracia A Través Del Conocimiento De Jesús La Gracia Se Multiplicar En Nosotros Y Podamos Literalmente Expresar A Cristo Donde Quiera Que Estemos Donde Quiera Que Andemos Donde Quiera Que Nos Desenvolvemos Filipenses 3 8 Ciertamente Donde Cimo Todas Las Cosas Como Pérdida Por La Excelencia Y Conocimiento De Cristo Jesús Realmente Nosotros Tendríamos Como Pérdida Nuestra Vida Anterior Realmente La Tendríamos Como Pérdida Amistades Influencias Todo Lo Fulano Senador Imagínense Cuántos No se Han Convertido A Cristo O Cuántos No Hablan De Cristo Porque Su Compadre Es Un Senador Y Si Le Habla De Cristo Imagínense Lo Va a Desheredar El Senador Ya No Le Va a Dar Los Contratos Que Le Daba En Las Licitaciones Que Hacía Cuánta Gente Yo Conozco Personas Que Ahorita Son Mega Empresa Que Tienen Arriba De 100 Millones De Pesos Mexicanos No Se Si Me Alcanza El Tiempo Para Poder Hablar Ya Estamos Para Terminar Y Que Digo Porque Yo Revisaba Una De Esas Empresas Tiene 100 Millones De Pesos Mexicanos Como Ingreso Anual ¿Cuántos Se Hacen Dólares 100 Millones De Pesos Mexicanos 5 Mil Dólares 5 Millones De Dólares 5 Millones De Dólares Anuales Pero Todo lo Obtuvieron Por Contratos Por Compadrazgo Por Familiares Que Están Dentro De La Comisión Federal Y No Voy a Decir Federal De Que No Se Que Por Ahí Escuchen Eso Y Si Sieron Millonarios Por Eso Pero Qué Pasa Y Si Cristo Conocieran A Cristo Realmente Le Iban Hablar A Esas Personas O Perderían La Influencia Y Perderían Los Ingresos Muchas Personas No Están En Cristo A Causa De Eso Se Sabía Para Ellos Es Más Importante Su Vida Natural Su Compadrazgo Y La Influencia Que Puedan Tener En Ciertos Conocidos Porque Empiezan A perder Contratos Y Pablo A él No le Importó Ser Un Hombre Prominente Y Gran Influencia Podría Tener Lo Que Él Quería Sabía Usted El Apóstol Pablo Dice Ciertamente Aún Estimo Todas Las Cosas Como Pérdida Por La Excelencia El Conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por Amor Al Cual Lo He Perdido Todo Todo Lo Perdió Todo Lo Perdió Relaciones Influencias La Categoría Que Había Logrado El Prestigio Que Había Logrado Todo Lo Perdió Lo He Perdido Todo Y Lo Tengo No Nada Más Si No Lo Perdió Sino Que Lo Tiene Por Basura Incluye El Conocimiento De La Ley Mosaica Que No Pudo Justificar A Nadie Era un Erudito De la Ley Y Pablo Dice La Ley No Me Pudo Justificar Eso Dijo Pablo Si La Ley No Me Justificó Yo En Romanos Capítulo Yo Soy Justificado Porque Por La Fe En Cristo Jesús Eso Lo Entendió Pablo Por Eso Para Él Todo El Conocimiento De Que Tantos Mandamientos Vas A Cumplir Tantos Rituales Vas A Hacer Tantas Fiestas Vas A Celebrar Todo Eso Pablo Es Basura Para Mí Porque Ese Es Un Simbolismo De Lo Que Es Cristo Ahora Esas Fiestas La Ofrenda Mesida El Sacrificio Corderos Todas Esas Fiestas Que A Quien Cree Que Apuntaban Aquí Era La Sombra De Quien Cree De Cristo Viniendo A Morir En La Cruz De Cristo Viniendo A Ser Impartido En Cada Creyente Por Eso Pablo Lo Tengo Por Basura Lo He Perdio Todo Lo Tengo Por Basura ¿Por Que Lo Tiene Por Resumo Para Ganar A Cristo Y Lo Dice El Nueve Y Ser Hallado En Él Y Ser Hallado En Él No Teniendo Mi Propia Justicia O sea Mi Forma De Agradar A Dios Mi Forma De Justificarme Para Ser Salvo No Teniendo Mi Propia Justicia Y Lo Dice Que Es Por La Ley Sino La Que Es Por La Fe De Cristo La Justicia Que Es De Dios Por La Fe Lo Único Que Nos Hace Justos Delante De Dios Para Presentarnos Literalmente Ante El Trono De La Gracia Lo Único Que Permitió Que Dios Viniera Habitar Aquí En Mi Corazón Independientemente Si era Pecador O No Era Pecador Que Cree Fue La Fe En Cristo Jesús Por Eso Usted Templo El Espíritu Santo No Por Sus Buenas Obras Independientemente Que Haya Pensado Mal Día De Hoy Usted Sigue Siendo Templo El Espíritu Santo Por Eso Dice Pablo No Me Importa Perder Influencias Perder Prestigio Perder Puestos Todo Con tal De Ganar A Cristo Y Ser Hallado Cuando Cristo Venga Usted Va Ser Hallado Y Pues Yo Soy Hallado En Cristo Ser Hallado En Él Y Lo Dice El 10 A Fin De Conocerle Y El Poder De Su Resurrección Y La Participación De Sus Padecimientos Llegando A Ser Semejante A Él En Su Muerte Que Significa Si Cristo Murió Yo Morí Juntamente Con Él Así Es sencillo Si Cristo Resucitó Yo Resucité Juntamente Con Él Por Eso Este Cuerpo Es Templo El Espíritu Santo Y Este Cuerpo Que Cree Ya Somos Santos En El Espíritu Pero Este Cuerpo Va Depender De Que Nosotros Entendamos El Propósito Por Lo Cual Estamos En La Tierra Que Es Expresar A Cristo Cristo En Nosotros Y Si Nosotros Podemos Expresar A Cristo Y Ya No Soy Yo Si No Es Cristo El Que Vive En El Apóstol Pablo Y Lo Que Vivo En La Carne Lo Vivo En La Fe Del Hijo De Dios Entonces Significa Que Literalmente Yo Estoy Pasando Por El Proceso De Santificación Porque Soy Apartado Para Él Y Yo Me Aparto Para Él Entiende Pastor Entonces Que Voy a hacer Con Las Películas Del Netflix Que Veo De Lunes A Viernes Véanlas Yo No las Vea Diez Horas Véalas Media Hora Y Dedíquese Otro Tiempo A Precar El Evangelio Hablar De Cristo Hablar En Los Medios De Comunicación En Los Cuales Se Habla De Todo Tipo De Suciedad Usted Hable De Cristo Cuales Medios De Comunicación Usted Sabe Cuales No Los Menciono Aquí Para Empezar A Través De Facebook Empiece A Hablar De Cristo Empiece A Expresar Que Cristo Habita En Usted Empiece A Hablar Sanidad A Los Efermos Que Lo Están Oyendo A Través De Los Medios De Comunicación Expresemos Al Cristo Que Habita En Nosotros Y Ese Es El Misterio Que Había Estado Oculto Por Siglos Y Edades Dijo El Apóstol Pablo Pero Que Ahora Ha sido Revelado A Ya Estaba Predestinado Para Que Usted Fuese Hecho Conforme La Imagen Del Cristo Viviente Y Ahora Somos La Imagen Del Cristo Que Habita En Nosotros Entonces Que Problema Tendríamos Para Que El Cuerpo No Se Sujete A Esto Que Somos Ahora A Lo Que Conocemos Ahora Y Al Cristo Que Expresamos Ahora Que Problema Habría Para Que El Cuerpo Reaccione De Una Si Pablo Lo Tuvo Todo Por Basura Y Lo Perdió Todo Literal Mi Hermano Literal Lo Perdió Todo Con Tal Del Conocimiento De La Excelencia Del Cristo Que Habitaba En Él Porque Nosotros No Perder Y No Le Estoy Diciendo Pastor Pero Mi Abuelita Todavía Me Ama Y Es De Mi Pasado Sigue Amando Su Abuelita No Le Estoy Hablando Ok No Confundamos El Que Hurtaba Dice El Apóstol Pablo No Hurte Más Si Usted Crece En El Conocimiento Del Cristo Que Habita No Se Pues Es Que Si Cristo Habita En Mi Si Yo Robo Es Como Si Cristo Estuve Robando A Traves De Mi Pues Yo No Voy a Dejar Que Cristo Rode Porque Estoy Robando Yo Algo Así Trae Transformación De La Mente Del Alma Y Esto Va Nos Va A Ser Mejores Ciudadanos Mejores Hijos De Dios Y Mejor En Todo Entonces El Proceso Santificación Eso Es Que Usted Entienda A quien Habita En Usted Y A quien Usted Debe Expresar Cada Día Ok Entonces No Se Trata De Religiosos Ni De Religiosidad Ni De Prohibiciones Simple Se Trata De Poder Entender El Cristo Que Habita Y El Cristo Que Morió En La Cruz Y El Que Resucitó Y Vino Habitar En Cada Creyente Póngase De pie Y Demolos Gracias Señor Gracias Te damos Jesús En Esta Noche Maravilloso Eres Cristo Glorioso Que Habitas En Cada Creyente Estamos Aquí En Esta Noche Señor Principalmente Para Poder Expresarte A Este Mundo Que Está En Tinieblas Renovamos El Entendimiento Y Podemos Dominar Cualquier Deseo En La Carne Cualquier Deseo Incorrecto Podemos Dominarlo Porque Somos Espíritus Con La Simiente Divina Con La Naturaleza Divina Con El Espíritu Santo Habitando Nosotros Y Uno Con Cristo Jesús Si Entendemos Todo Esto Señor Entonces Podemos Vivir Una Vida Piadosa Dedicada Para Ti Porque Es Corto El Tiempo Aunque Creemos Que Vamos A Vivir 120 O Más Años Creemos Que Aún Así Es Corto El Tiempo Sobre Esta Tierra Señor Y Si Vivimos Aquí Vivimos Para Ti Para Que Tú Seas El Exaltado Y Tú Seas El Todo En Todos Y Ser Hallado En Ti Maravilloso Jesús Para Cuando Tú Vengas Realmente En Delante Del Mundo Espiritual Podamos Decir Soy Hallado En Cristo Yo Y Ahora Yo Estimo Como Pérdida Aún Cualquier Concepto Idea De La Vieja Naturaleza Que Aún Traiga En Mi Mente Que Aún Traiga En Mi Alma O Cualquier Deseo De Mi Cuerpo En El Nombre De Jesús Lo Sujeto Al Señorío De Cristo Y Declaro Que Mi Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Allí En Mi Espíritu Habita El Espíritu De Dios Y Mi Espíritu Habita Y Es Transportado Por Este Cuerpo Por Eso Creo Que Debe Emanar Dentro De Mi La Vida Porque Porque Eres Tu Jesús Emanando Para Que Ser Expresado Es Tu Humanidad Que Te Necesita A Través De Mi Boca Señor En El Nombre de Jesús A Través De Mis Acciones En El Nombre de Jesús Para Que Ellos Puedan Ver En Mi Puedan Verte A Ti Jesús Puedan Ver A Ti Maravilloso Cristo Jesús Gracias Maravilloso Rey Gracias Jesús Gracias Porque Eres Bueno Gracias Por Tu Fidelidad Gracias Jesús Denle fuerte Aplauso A Jesucristo Porque Él Ha Sido Bueno Él Es Bueno Y Se Siendo Bueno Por La Eternidad Muy Bien Nos Despedimos De Nuestros Amigos De Internet Recuerden Cristo Les Ama Nosotros También Recuerde Recibir A Cristo En Su Corazón Si Usted No Es Creyente Dígale Señor Jesús Señor Jesús Ven a Mi Vida Mi Corazón Yo Te Recibo Para Que Seas Mi Señor Y Mi Único Y Suficiente Salvador Te Centro México Hora El Jalisco Y Los Domingos A Doce Del Mediodía Les Esperamos Recuerden La Gracia Y La Pal Es Multiplicadas En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Amén Bendecidos Son